Ya es primavera, al menos de manera oficial. Sin embargo, y a pesar de la fecha, no parece que las temperaturas estén acompañando. Eso sí, esto no ha evitado la proliferación del polen. O dicho de otra manera, los alérgicos han empezado ya a sufrir las consecuencias. Digamos que es una primavera que se prevé peor que la del año pasado. No llega a ser muy grave, pero digamos que será más intensa que la del año pasado. Luego también depende de las condiciones que tengamos en primavera. Si el tiempo es un tiempo de calor moderado y de buen tiempo, pues habrá una buena polinización. Pero si luego hay lluvias en primavera, el polen se va al suelo y ya no está en el aire. En España hay más de 8 millones de personas alérgicas al polen. Y como es lógico, no todas lo son a los mismos tipos. En nuestra provincia, centro peninsular, los más frecuentes son los de gramíneas y olivo. Las personas de Guadalajara les afectan varios tipos de polen. El primero y más importante son las gramíneas, seguido del polen de olivo, que también es un polen de primavera. Coincide en tiempo con las gramíneas. Y también hay otros polenes que no son de primavera, que afectan muy importante nuestra zona. A destacar el polen de alizónica, que es un polen de invierno, y el polen de sal sola, que es un polen de verano. Desde finales de junio, primeros de julio, hasta septiembre. Eso sí, lo que casi todos los tipos de alergias presentan son los mismos e incómodos síntomas. Reacciones que en los últimos años se han vuelto más agresivas. Además, el porcentaje de alérgicos al polen se ha duplicado en la última década. Tenemos varios factores. Un factor muy importante es la contaminación. Por eso, muchas veces, la gente de la ciudad, hay menos cantidad de polen que en el campo, pero ese polen es mucho más agresivo y es gente que tiene más síntomas cuando está en la ciudad que cuando está en el campo. Y por otro lado, además de la contaminación que hace que ese polen sea más agresivo, muchas veces en las ciudades, por efecto del viento o del normal reciclaje del aire, hace que las personas alérgicas estén sometidas durante mucho más tiempo del normal al contacto con ese polen. Sea como fuere, ningún alérgico al polen se salvará esta primavera de padecer urticarias, estornudos, picores nasales y, en algunos casos, complicaciones más graves como crisis asmáticas. ¿Qué podemos hacer para prevenir o paliar las molestias que la alergia provoca en nuestro día a día? Para curar la inmunoterapia, para prevenir, pues no exponerse al aire libre, justo en la época de mayor polinización, justo en los días de viento, donde haya más cantidad de polen, fijarse un poco en las previsiones. A la hora de salir a la calle, si hay una presión polínicamente intensa, usar mascarillas homologadas que ayuden a filtrarlo. Si eres uno de los desafortunados que padece esta patología, solo nos queda decirte que lo único que puedes hacer es armarte de paciencia, seguir las indicaciones médicas y, finalmente, intentar disfrutar al máximo de esta maravillosa época del año, que es la primavera.